Hola a todos ya estoy aquí de nuevo como todas las semanas bienvenidos a mi canal hoy os traigo estos pendientes como veis son muy fáciles de hacer y se quedan muy bonitos entonces vamos a ello bueno para nuestros pendientes los materiales que vamos a utilizar son los siguientes donde los navetas una de ellas va a llevar más hilo y la otra va a llevar menos hilo porque ésta nos va a servir de hilo guía primero he cargado esta naveta luego he cogido aproximadamente un metro y medio le he metido las bolitas y he cargado esta naveta vamos a necesitar también seis piedrecitas yo he cogido estas que son facetadas y un enhebrador o un enfilador de piedrecitas para trabajar nuestro pendiente vamos a aclarar una cosa el orden de las navetas tiene que ir así en este lado vamos a coger la que más hilo tiene con las tres piedrecitas y en este otro que es la que es la que nos va a servir de guía la que menos hilo tiene ahora a continuación lo que vamos a hacer es ensartar aquí de esta forma las seis piedrecitas ya hemos colocado las seis piedrecitas y ahora a continuación lo que vamos a hacer es es por aquí introducir esta naveta y ahora ajustaremos y nos quedaría así y ya a continuación lo que haremos será trabajar siete nudos bueno ya tengo un nudo bueno ya tengo un nudo ahora ajustamos bien esta cadena que hemos hecho con la aguja enganchamos por aquí situamos bien el hilo y por aquí metemos nuestra naveta y ajustamos ya tenemos los primeros siete nudos ahora vamos a hacer otra cadena de siete nudos que engancharemos aquí también esta es nuestra segunda cadena de siete nudos y hacemos exactamente lo mismo enganchamos por debajo situamos bien el hilo entre las piedrecitas y metemos la naveta por aquí y ahora ajustamos y así iremos haciendo hasta el final siete nudos enganchamos siete nudos enganchamos siete nudos enganchamos y siete nudos enganchamos bueno pues ya hemos terminado la primera parte de nuestro pendiente ahora vamos a hacer la segunda para ello vamos a comenzar haciendo una cadena de seis nudos ya hemos terminado nuestra cadena de seis nudos hemos ajustado bien y ahora con esta naveta de aquí con este hilo vamos a hacer un pequeño anillo de unos siete nudos si queréis podéis ponerle seis lo que ocurre que al ponerle menos nudos luego a la hora de cerrar es un poco más complicado vamos a ponerle siete porque nos va a costar menos trabajo de cerrar luego bueno le hemos puesto siete nudos al final ahora vamos a cerrar con cuidado sujetamos bien y ahora con el calor se mojan las manos y el hilo corre menos bueno veis ya tenemos nuestro anillo terminado después de hacer este anillo he hecho una cadena de seis nudos y la he enganchado aquí o sea he hecho el anillo con esta naveta de esta forma y una vez que he terminado el anillo pues simplemente he seguido haciendo la cadena de la forma habitual y luego la he enganchado aquí de todas formas voy a hacer otra cadena para que veáis más o menos en este caso serían 12 nudos porque aquí hay 6 y 6 ahora será 12 y engancharemos aquí como veis ya he terminado la cadena de 12 nudos y ahora enganchamos aquí ajustamos un poquito la cadena para que más o menos se queden todas con el mismo largo metemos la naveta metemos la naveta y ajustamos y ya tenemos otro arco he hecho otra cadena de 12 nudos esta de aquí la he enganchado aquí ahora en esta cadena que vamos a hacer ahora vamos a hacer primero 6 nudos y después de los 6 nudos vamos a poner 3 piedrecitas 1 3 4 5 5 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 12 11 12 13 14 14 15 13 15 15 15 15 más veis cómo quedan las piedrecitas veis hemos hecho seis nudos las tres piedrecitas y seis nudos y ahora pues simplemente lo que haremos será aquí engancharemos y ajustamos y ahora solamente seguir la pauta hasta el final doce nudos enganchamos y doce nudos y enganchamos hemos hecho estos últimos doce nudos hemos enganchado aquí la parte que hemos enganchado ahora lo que vamos a hacer con esto es cortarlo así y sacarlo por aquí cortamos por aquí también y ahora en este lado de aquí haremos un par de nuditos y ya tenemos nuestro primer pendiente terminado bueno pues este es el resultado de los pendientes que hemos hecho son iguales que lo que me he puesto al principio sino que estos son de otro color y las piedrecitas se las he cambiado bueno pues espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like compartir y si aún no te has suscrito suscríbete que es gratis si tenéis algún problema alguna duda no dudéis en escribirme que yo siempre contesto con mucho gusto si tenéis también problemas en cuanto a los útiles de navetas y los y demás pues también ya sabéis como os he dicho en otras ocasiones es www.todofribolite.es y bueno esto es todo por hoy hasta la próxima hasta la próxima a Gracias.